La cepa de Jalín y Anuel está más viva que nunca. Mi vida, y no hay una vacuna para eso. Porque, óyeme, si acabamos con el COVID, con esa cepa vamos a terminar. No hay un antídoto. No hay un antídoto, no hay un... algo. Ok, la segunda ola llega con más en vivos. Y se los voy a describir. Con ropa de novia y con bigote en el rostro. ¿Cómo? Con ropa de novia. Tú no la viste ayer, medio trucha, medio... Y con el bolón, ok. Dale volumen a eso. Ah, eso es un filtro, sí. Baila con bigote en cara, que es un filtro. Ah, sí, un filtro. Un filtro. Esa música de fondo es de ella. No, no sé, Moreno. Que hay que ver que tú sabes que estos tigres son locos. Ahorita le gusta, mi amor, que esta niña se ponga bigote y baño. Ah, están en un vehículo. Por lo menos no están en la casa. Cambiaron el ambiente. Concha, le menos mal. Siento menos estrés en mi vida. Y mira, se ve bonita con bigote. Lo que está diciendo, déjalo de fondo, por favor. Hasta bonita se ve con bigote. Una música, por Dios. ¿Para dónde están rodando? Ay, mi hija, señor. A la capilla numcial. Pero yo quiero saber, tú. Eso es lo que están comentando. ¿Por qué anda con vestido de novia? Eso es. ¿Por qué anda con vestido de novia? No sé si era de novia, pero por lo menos blanco sí era el vestido. O sea, que lo de novia te lo inventaste tú. No, mi amor, son los comentarios que dicen, en el Gordo y la Flaca. Y suelta la sopa. Tú me estás diciendo a mí que el Gordo y la Flaca diario habla de Yailin y no es como nosotros. Todo diario, mi amor. Y en el Instagram están. Yo no quisiera hablar de ellos, pero como ellos lo hacen, entonces yo lo pongo en el guión. Bueno, en mi Instagram no hay tantas fotos como en el de ellos. Entonces, ¿hablaron por fin o no? Pa' ver, dale volumen. No, 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 no. No se desesperen. No se desesperen. ¡Cállalo ahí! Señores, fíjense. Mira, pensátelo en ella, bonita. Señores, miren, esa niña tiene un mes fuera de República Dominicana, ya tiene bigote, ya parece un hombre. El cambio se está viendo. El cambio se ve. Tiene la hormona reborteada. Tiene la hormona reborteada y a Noé le dice que le encanta eso. Que le respiren la espalda. Mira, pero suena para lo que hace la Juca. Ok, razones por las que no están casados, no están camino a la capilla o lo que sea. No, amor. No está tan maquillada. Tú no sabes. No está tan peinada. Creo que... Bueno, esa gente va en trucha allá adentro. Sí, eso está en amanecido. Esa gente no tiene ni la noción del tiempo. Bueno, esa gente andaba para Disney, yo creo. Montaba un dinosaurio de eso. Y pese a las especulaciones de entonces... Ah, ¿ustedes sabían que apareció... No, es una noticia que vamos a ver más adelante. ¿El qué? Que apareció otra amante de él. ¿Otra? No, ahora van a salir todas las amantes, mi amor. Sí, sí, sí.